Estamos en la campaña de recolección de útiles escolares para los niños de escasos recursos. De nuestra jurisdicción lo que es, por parte del Batalón de Artillería de Campaña número 6, que es Puerto Huichar y Barranca Bermeja, y del Batalón de Artillería Defensa Antiaérea número 2, Nueva Granada, lo que es Cantagallo, San Paulo y Yondó. Entonces estamos durante este fin de semana en la campaña al que se pueda acercar y hacer estas donaciones. Entonces estaríamos muy agradecidos y pues así mismo haría nuestra campaña de entregarle a todos estos niños que lo necesitan ahorita en este año de estudio. Bueno, la gente puede traer cuadernos de 100 hojas, de 50 hojas, cuadriculados, lápiz, lapiceros, colores, borradores, y si pueden traer los bolsos, sería excelente, cartucheras también si los podrían colaborar. Previsiblemente nuevos y si están en buen estado, pues también se podrían reutilizar. Entonces el que pueda donar estaríamos agradecidos. Vamos a estar el día de hoy, viernes, mañana sábado también, y parte del domingo. En esta campaña tratando de recolectar los más útiles escolares para los niños. Gracias. 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 Gracias.